Eran las 5 y 41 de la tarde cuando este taxista se estacionaba para dejar a un pasajero en el Girón Loreto en pleno corazón del Callao. Repentinamente delincuentes armados se acercaron para asaltarlo, en complicidad con los sujetos que se hicieron pasar como pasajeros. Hubo forcejeos hasta que finalmente le robaron. En otra ocasión en el mismo Girón Loreto durante la noche ocurrió un hecho similar. Otro taxista llegó y nuevamente el pasajero junto a sus cómplices lo acorralaron para amenazarlo y robarle todo lo que tenía. Pero no solo ocurren robos en esta zona, también se producen crímenes por encargo. Yo vivo acá en el Callao, en la zona sur, pero ¿qué pasa? Veo mucha delincuencia. Frente a esta situación el gobierno regional del Callao y la central de emergencia 105 de la policía del Callao se han juntado para interconectar más de 30 cámaras de seguridad. Estamos también entregando a través de una inversión rápida 46 camionetas a nuestra policía, 85 motos. Se va a sumar algo muy importante, las cámaras que nos está cediendo el gobierno regional, porque vamos a poder observarlos ahora, ver sus modos operantes. Así podrán intervenir más rápido las zonas en donde, por ejemplo, trabajadores de delivery son atacados por asaltantes. Pese a la complicada situación en el Callao, la policía asegura que ha logrado que la incidencia delictiva disminuya. Por ejemplo, si en el 2021 registraban 2.682 robos, en el 2022 disminuyeron a 2.589. En el caso de homicidios de 112 en el 2021 bajó a 89 en el 2022 y hurto de 3.939 pasó a 3.235. Nos encontramos en una de las calles del Callao en donde, según la policía, la incidencia delictiva ha disminuido gracias a los constantes operativos que están realizando. Para reforzar las labores de seguridad del gobierno regional del Callao, nombró como zar de la seguridad ciudadana al comandante en retiro de la policía, Jaime Urtecho, conocido como Iguana, por su particular manera de ejecutar los operativos contra vendedores de droga y la forma de interrogar a los detenidos. El general Castillo ha sido mi jefe en su momento y nuevamente estamos acá trabajando juntos y esperamos tener los resultados que la ciudadanía espera de nosotros. Con esta avanzada tecnología incluso lograrán identificar a los delincuentes, sobre todo en las zonas más peligrosas como Callao Monumental, Puerto Nuevo, Girón Loreto y Arica, mientras que otros distritos gravemente afectados son Carmen de la Legua, Mi Perú y Bellavista.